¡Feliz Navidad! Hoy os traigo una nueva manualidad para Navidad que ya va quedando poquito hoy os voy a enseñar a hacer un árbol diferente a este que estos tenéis el tutorial en mi canal que también han quedado super cookies y es super fácil de hacer con goma eva y mirad que bonitos y originales han quedado los materiales que vamos a utilizar son goma eva de purpurina goma eva de color verde también de purpurina en rosa y un trocito de cartulina que está cuadrado y silicona para pegar pues lo que vamos a hacer en primer lugar es hacer una especie de cucurucho con la cartulina y lo pegaremos con la silicona si a un caso vosotros lo queréis más grande pues hacéis el cuadrado mucho más grande ¿sabes? según la medida que queráis pues así lo hacéis una vez que lo tengamos pegado lo que vamos a hacer es cortar esto para igualarlo y lo vamos a dejar igualado para que se pueda apoyar bien una vez que ya tengamos el cono listo lo que vamos a hacer es cortar tiras al final yo lo voy a hacer todo del mismo color de verde con purpurina vosotros podéis hacer como queráis podéis poner también una de verde con purpurina y una de verde normal ya va en gustos y a cada tira lo que he hecho ha sido hacerle también unas tiras también más chiquititas y ahora lo que vamos a hacer es ir pegándolas alrededor hacemos una vuelta, cortamos y pegamos y luego encima la otra y así todo el rato hasta terminar cuando hayáis terminado ya de forrarlo lo que vamos a hacer un círculo para ponerlo aquí arriba ¿vale? y que no se vea así así lo tapamos y se ve mucho mejor mirad que mono que se ve ya hasta así queda bonito lo que vamos a hacer es decorar el árbol para decorarlo lo que voy a hacer es cortar un cuadrado de goma eva y una tira alargada y vamos a hacer un lazo en caso no sabéis como se hace es muy fácil lo que vamos a hacer lo vamos a ir doblando para un lado y para otro y cuando lo tengáis así pasáis por el medio la tira alargada y por detrás la pegáis y ya tenemos el lacito pues aquí tenéis el árbol terminado mirad que cookie que ha quedado con los lacitos al final los he hecho de color rojo también quedado bastante bien y nada, espero que os haya gustado que os haya dado una idea que lo hagáis que como habéis visto es súper fácil y ahora que viene la navidad queda muy chuli para decorar o también para tener un detallito con alguien y regalárselo porque es súper original no olvidéis dar a me gusta comentar, compartir y suscribiros en mi nuevo canal de manualidades Ana Martín así estaréis a la última de mis nuevas manualidades que suelo escribir dos o tres vídeos al día aquí tenéis también más árboles más arbolitos de navidad que también tenéis los tutoriales en mi canal pues nada os deseo una feliz navidad y una entrada y salida de año buenísima y que os vaya muy bien un besazo muy grande hasta la próxima chao chao chao